¡Tienes que jugar el juego! La Era del Rock Show Miramar por Zona89.3 o vía web zonenvivo.com.ar ¡Fue! ¡La Era del Rock! Este miércoles 18 no te pierdas el especial de Easy Rock. Miércoles 18 es mañana, me muero. ¡Me perdonen las faltas de mi corazón! ¡Me entrego todo lo que soy sin condición! ¡Es el himno de Rock'n'Roll! ¡Somos borrachos de corazón! ¡Es el ritmo entre tú y yo! ¡Alza las manos! ¡Qué onda mi gente de Argentina! Aquí su amigo Easy Rock de México. Quiero mandar un saludo muy grande a la Era del Rock Show Miramar por Zona 89.3. Un saludo muy grande y muy especial a Bonjo y a Pinche. Entonces a pronto nos vemos por allá, espero disfruten la música de Easy Rock. Y pronto nos vemos para rockearla, bloquearla un rato, pasarla bien. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!